Natanael replicó, ¿acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. En un primer momento la reacción de Natanael ante el testimonio de Felipe es de escepticismo, incluso prejuicio. No le cabe en la cabeza que de un pueblo sin renombre salgan personas maravillosas. ¡Qué equivocado estaba! Pero Felipe no se pone a convencerlo, no le sigue el juego a la discusión, simplemente lo invita a ir y ver. Este discípulo nos enseña cómo evangelizar. No es con discusiones ni restregando sus prejuicios, simplemente lo lleva a conocer personalmente a Jesús, lo lleva a verle. Esa es nuestra tarea, llevar a nuestros hermanos a ver a Jesús.